Huelen pollo Huelen pollo Huelen pollo Huelen pollo Quizás un poquito más Vamos a A pensar Como nosotros Encuentra la compañera que se tiene que hacer La artículo Termina en un hoy Y en la tarde Vamos a decir que Vamos a permitir que ella se encuentre En el fondo del aula Y a medida que va pasando un error Para poder entonces Bueno, está perfecto para ella Toda la tarde Bueno, pues puedo comenzar Entonces el tema que nos corresponde La clase de hoy Está relacionado con La parte de Si como deciden El correo por favor El correo El correo por favor Ah, bueno, fue Unnative Unnative Arroba Igual que los anteriores Unnative Unnative Muchos S El 있는 El количество Unido Entonces, bueno, hablar de términos de psicomotricidad. Es un término que tiene muchas decisiones, ¿no? La psicomotricidad ha sido tratada, perdón, el sumario de perspectividades relacionadas con una aproximación del Consejo de Psicomotricidad, bases teóricas, pedagógicas y metodológicas de la modricidad y la amplia de atención educacional, hasta que en nuestro país, nosotros logramos un desarrollo de esta psicomotricidad, de esta modricidad. En ocasión, nos preguntamos si hablamos de educación física o de psicomotricidad. Desde años muy remotos, bueno, pues se vienen haciendo estudios, ya hay diferentes criterios de diferentes notores sobre realmente qué se entiende por psicomotricidad. Desde, lo ven como una parte, como la educación física, desde el punto de vista de neuropsicología, desde el criterio de diferentes autores, desde el punto de vista de la psiquiatría, de la psicología, y desde el punto de vista desde el movimiento. Realmente, según estas teorías, bueno, pues también, perdón, se ve la psicomotricidad como bueno, el desarrollo de la personalidad, depende del diálogo, todo el comocional, que son una aproximación también a la parte psicopedagógica, es decir, la utilización de estos aspectos de la psicomotricidad en función de las psicopedagógicas. Según un punto de vista de la psicomotricidad, y nosotros, pues entonces, desde el punto de vista, lingüísticamente, ¿qué significa psicomotricidad? ¿Ok? Que, referido al movimiento, ¿no es así? Y la parte psíquica, que significa la comunidad psíquica, es socio-adjectivo y con un movimiento sustitivo. Entonces, nos preguntan, ¿qué es la psicomotricidad? Y yo les pregunto, ¿qué es la psicomotricidad? El movimiento social. A ver, es que... El movimiento social. Movimiento del Fono Consciente. ¿Qué más? Consciente. Psicomotricidad, y digo que estamos relacionados con la parte del movimiento, la parte motora y la parte psicológica, ¿verdad? Y la psicomotricidad no es no solo movimiento por el movimiento, sino el movimiento en función del desarrollo de la personalidad, en función del desarrollo de la psicomotricidad, en función de toda una actividad consciente, en función de la enseñanza. ¿Cuándo se lo han puesto? Vamos a llegar. Según algunos autores, el estudio de las interacciones entre las funciones psíquicas y las funciones motrices, ¿no es así? Estamos hablando de la parte psíquica y de la parte motriz. Psico, de la parte psíquica y motriz del movimiento. Es decir, que puede ser la interrelación entre estas funciones. Otro autor considera que es el conjunto de los ornamentos tónicos, gestuales tanto intencionales como involuntarios. ¿No es así? Es decir, si nosotros vamos a realizar un movimiento, una acción determinada o una indicación, sé de qué manera está en la parte intencional. Pero si nosotros estamos sencillamente caminando, realizando una acción motora que es propia de nuestro objetivo, ¿de qué sentido tiene? Involuntario, pero no deja de ser movimiento, no deja de ser la acción que está realizada. El cual tiene como objetivo favorecer la adaptación motriz, social, afectiva y cognitiva del comportamiento. También para las asociaciones españolas de simplicidad, pues ésta integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriales motrices en la capacidad de ser y de prestarse en un contexto psicosocial. La cual, y en un momento, la adquisición, afirmación del desarrollo de la potencialidad corporal, es decir, el desarrollo total del cuerpo y los aspectos que alcanza son las modificaciones metodológicas, el aumento de las acciones funcionales, el aumento de la posición de la persona. Entonces, el simplicismo y el motor no son dos palabras diferentes. ¿Cómo que se considera la psicomotricidad? ¿Qué es? La utilizamos en función del desarrollo de algo, no es verdad, y la desarrollamos a través de actividades físicas, no es así, pero, por lo tanto, es considerada humedad. Para un autor y para otro, es considerada matéria, es decir, son técnicas que se utilizan, las cuales tienen diferentes visiones y conceptualizaciones, que ya lo vimos en la parte anterior, y otro, uno lo ve como el movimiento, otro lo ve como aspectos de psiquiatría, como aspectos psicológicos, como aspectos de la educación, como parte de la educación física. Es decir, hay diferentes criterios, hay diferentes autores desde la antigüedad. y, lo que entonces, si sabemos que es un único proceso, es decir, que nosotros no podemos ver, separamos la parte física y la parte del movimiento. Entre los componentes de la psicomotricidad, pues tenemos esto, que nosotros hablamos, la lateralidad, la orientación, el paso temporal, y la coordinación. ¿Qué opinas? Perdón. Si yo lo hubiera tomado, no sé si yo lo hubiera tomado, pero ayer no tomé. Ayer me quedé ya ahora en la casa. Entonces, son los componentes que se utilizan para poder desarrollar esta, la psicomotricidad que realiza en la forma de nosotros desarrollar la antigüedad, porque realizamos diferentes acciones y hacemos la forma, la forma de estimular las respuestas que puede dar el niño a una acción determinada. por lo tanto, el movimiento va a ser un elemento natural y que la policía representa el fundamento de la posición importante para el desarrollo físico de los niños. Ahora, acá en nuestro país, pues, cómo nosotros logramos desarrollar esta conectividad y es precisamente a través de dos vías fundamentales, la vía institucional y la vía no institucional. En este caso, como es sabido, la psicomotricidad, ¿cuándo se alcanza, hasta qué edad se va desarrollando la psicomotricidad? No, ¿no es sabido? ¿Es sabido, no es sabido, no es sabido, Sí, pero ¿cuándo es, entonces, ¿cuándo es la edad fundamental para lograr un desarrollo módico entre el movimiento y la acción? Según la literatura, según la literatura, pues, hasta los siete años de edad se va desarrollando, es decir, que tenemos que estar en función de esa y logra una mayor, una etapa a culminar los dos años. Cuando ellos se terminan, es decir, terminan los dos años, porque ya ustedes tienen una marcha adecuada, tienen todas las habilidades desarrolladas y tienen un desarrollo de capacidades y de funciones de esas habilidades que lo vamos a ver. La madre, les decía que en nuestras instituciones en la enseñanza inicial pues se trabaja en tres etapas fundamentales. Se divide en la edad central y la edad regular. Que la edad central fundamentalmente se trabaja en la edad en la etapa de cero o un año, es decir, que en esta, desde esa edad ya nosotros estamos trabajando en función del desarrollo de ustedes. Exactamente. Años anteriores, en la, en la, en la, en la, en la institución infantil los niños que los niños entraban a la edad de seis meses ya en nuestro país y los niños, el gobierno le ha dado la posibilidad a la mamá de estar durante toda esta etapa de cero o un año, es decir, la etapa de la edad con mayor atención para el niño y el niño ingresa a la institución infantil a la edad de un año y entonces es donde está clasificada el programa de enseñanza como tal está dividido por etapas, la etapa de cero a tres años perdón, que está determinada por la etapa temprano y la edad preescolar que es los niños de tres a seis años que en cada una de estas etapas tiene características propias y a la hora de nosotros desarrollar, seleccionar cuáles son las utilidades, los ejercicios, las acciones que vamos a hacer con los niños, qué es lo que tenemos que tener presente, qué características poseen los niños en cada una de esas edades porque nosotros no podemos planificar una actividad a una clase determinada si el niño realmente no tiene habilidades, no tiene la capacidad de desarrollarla para poder realizar una acción. En etapa de cero a un año, las características, qué características tienen los niños en esa etapa de un solo. Ajá. Son hombres y santos. Exactamente. Primero. Ajá. En la etapa de cero a un año en los niños, pues el crecimiento es rápido, ¿verdad? Es rápido y vertiginoso porque realmente usted vio al bebé, tiene dos, tres meses, pasó el tiempo, dejó de verlo y cuando vienes a ver que el niño, el niño en otro año ha alcanzado y se quedó al estar como ha crecido. Esa es una característica muy propia de esta edad. Los movimientos como son, movimientos contralaterales, no existe una coordinación, los niños mueven las manitas y los pies al mismo tiempo. La línea se colocó al desentilete que está en desarrollo, es decir, que va creciendo. La actividad fundamental que se realiza con el niño en esta etapa es la manipulación de objetos. ¿Por qué la manipulación de objetos? ¿Qué hacemos nosotros con esa actividad? Con el niño que desarrolla el tacto con ello una complicidad fina, ¿verdad? ¿De qué características deben tener los objetos que se le dan al niño en esta etapa? Coloridos, con polémicos, con polémicos, ajá. ¿Qué sea? La textura ¿cómo debe ser? Suave. Suave, pero además también dura. Es decir, que las características de los objetos que le demos a los niños tienen que ser diferentes. ¿De qué tamaño tienen que ser? A ver, ¿de qué tamaño tiene que ser un sujeto que le vaya a dar a un niño pequeño? Grande. 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 Exactamente. Realiza manipulaciones sencillas, ya desde el punto de vista del movimiento, los niños realizan manipulaciones sencillas como golpearlo, lanzarlo, pero todo eso es de forma que inconsciente, ¿no es verdad? No es que tú le digas al niño, en la etapa de ser humano el niño vaya a lanzar el objeto, como que el niño sencillamente está jugando y está realizando el lanzamiento, lanza, su vida y, como quien decía, la piedra donde los juguetes los objetos que se le tengan un niño pueden estar limpios, no pueden estar rotos, no pueden tener ruidos, no pueden tener nada que le pueda hacer daño, deben ser su tamaño adecuado, que no lo vayan a llevar a la boca. Desde el punto de vista del lenguaje, ¿qué comienza aquí en la etapa? Cero. Exactamente. Es decir, que comienzan las primeras manifestaciones del lenguaje, es decir, que son cada una de, son las características más generales que poseen los niños, de la misma tocar, si la toques o no se va, en esta etapa. Y, como bien decía, las actividades que se realizan con el niño, pues son ejercicios activos, ejercicio vacío, masaje y ejercicio reflejo. Porque, acá en nuestro entorno, en nuestro país, pues, ¿quién trabaja con estos niños? Pues la parte de los médicos de familia. Los niños, en esta etapa, tienen una atención diferente, una actividad a la parte motriz, la se le desarrolla dos veces por semana, más o menos entre 8 a 10 minutos, que tiene características personales, es decir, que es la médico de la familia, la enfermera o la técnica de la cultura física que trabaja en el programa, que eso lo vamos a ver ahorita, realiza trabajos individuales con cada niño. ¿Y cuáles, entonces, son esos ejercicios? Los masajes. ¿Cómo son los masajes que se le realizan al niño en esta etapa? Suave, en forma de caricias que se le dan en los brazos, en el tronco, en las piernas. Ejercicios reflejos que, por ejemplo, un ejercicio reflejo ¿cómo pudiéramos hacer? Niño, tendría en la etapa. ¿Y le ponemos el tronco y el tronco? Acá. También estamos, el niño está a descuido prono y se centraliza coquilla con el dedo y sin igual de cuido subido o subido puede estar por la espalda o por la línea del esternón, nunca por el centro, siempre, por la orilla y cuando ustedes le pasan el dedo ¿cómo hace el niño? El reacciona, es decir, que estamos estimulándole, el reflejo igual, que está con los pies, con los pies, puede ser con un cepillo, con celdas finas, con el dedo, con una punita, le pasan el dedo, en los pies y el niño a sus personas, es decir, que son algunos de los ejercicios y también con los objetos, como decía la pía, pues le realizan movimientos sonoros y pueden estar con control visual o sin control visual y el niño está buscando el objeto, es decir, que son algunos de los ejercicios que se realizan en función del característico del niño educado. ¿Voy tú rápido o me está bien? en etapas de uno a tres años. ¿Qué en etapas de uno a tres años qué características tienen los niños en esas edades? Ya camina. Ya camina. Es decir, que van alcanzando la forma de movimiento que es un hombre ascendente. ¿Qué es lo primero que el niño hace? Gadea. Gadea. ¿Después de gadea? Intenta pararse, apoyarse. Ya está parado, ya tiene movimiento primero. ¿Qué es lo primero que hace después de gadea? Camina. Como movimiento, como forma de movimiento, como forma de desplazamiento. El niño gadea, él no camina. ¿Después de gadea? ¿Qué camina? Corre. Trepa. Antes de correr. Antes de correr, el niño trepa. Y trepa con la ayuda de todo el cuerpo. El niño, ¿de qué forma? El niño no es que el niño llega y realiza. el niño apoya el tronco y luego se incorpora. Los niños de esa edad, en la casa, no hay una cama que tenga una sobrecama o bien vendida. Ella enseguida, los niños se agarran. Después de entonces, el niño gadea, corre, salta, lanza, alcanza, recta. y va lanzando de esa manera, va desarmeando entonces la... ¿Qué es el niño? No está teniendo la consecuencia. Se trepa y después corre. Cuando le da más seguridad, estabilidad. Después... Salta, lanza, salta, 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 lanza, atrapa y recta. Recta. Retarca, retarca. Entonces, ¿cuál es la vida? Fundamental que nosotros trabajamos con los niños, ¿cómo logramos alcanzar esa salud, esa habilidad? ¿A través de qué? Ejercitación. A través de diferentes actividades, a través de diferentes juegos. En esta etapa, la actividad fundamental o la acción fundamental es la dependencia que el niño aún tiene del adulto. ¿No es así? Cada acción que vaya a desarrollar está en dependencia de la guía de lo que el adulto pueda hacer. Pero recuerden que llegamos entonces a la edad de tres años. Y desde el punto de vista psicológico, ¿qué aparece en esta etapa de tres años? ¿Tres años? El dos oídos. Es decir, ya la acción de realizar las cosas son. Y entonces, muy importante darle al niño esa posibilidad, aunque nosotros siempre cometemos el error que lo protegemos, que lo sobreprotegemos y que armamos por quizás otras acciones de... Después de tiempo, el niño quiere acordonar ese zapato, la mamá está durada, tiene que llegar a un terreno de trabajo y mamá la acordona el zapato y realmente no es la acción, viene en la acción y se debe de estar durando. Y ya en estas etapas pues se va trabajando en la institución de las actividades. También en la actividad programada de la educación física se da, lo vamos a ver un poquito más adelante, en forma de complejos de ejercicio, no como tal una clase normal de educación física. Y en la etapa de 3 a 6 años, ¿qué características tienen? Los niños de 3 a 6 años. A ver, cuídense que ya que cómo es el desarrollo, cómo son las acciones, qué es la actividad fundamental que realizan a través de qué. Trepar. ¿Qué es lo más que al niño le gusta hacer? Trepar. Jugar. ¿No se dan? Jugar. Entonces, de 3 a 6 años pues ya el niño ha alcanzado una mancha adecuada, ya el niño tiene un desarrollo lingüístico adecuado, habla perfectamente, se comunica, se interrelaciona, ya tiene un desarrollo de su personalidad, vaya, vamos desarrollando otras cualidades y cómo lo hacemos a través de qué. Precisamente, el juego. Es decir, que la actividad fundamental que el niño realiza en esta etapa que deja señal son los juegos. Todo lo que nosotros realizamos es en función del juego, no el juego jugar por jugar, sino el juego en función del desarrollo de habilidad y de capacidad. de habilidad. Ahora, en el mercado se utilizan diferentes juegos de enseñanza para poder lograr nosotros un desarrollo de la universidad para lograr un desarrollo psicomotriz de el niño. Y recuerden que estamos trabajando con él desde las primeras edades. Nos dijimos que los niños de 0 a 1 año también reciben la actividad por parte del que hace el técnico o del técnico de las familias es fundamental. Ahora, ¿cuál es con...? ¿Qué voy a ir? ¿Cuál es con...? ¿Para regresar? Sí, no, lo que quiero es ir a... Ahora, ¿cuáles son los métodos que se utilizan en la enseñanza perforada? Pues, precisamente, los métodos que realmente se utilizan en esta primera edad están relacionados con los métodos sexo-perceptuales que se apoyan en el trabajo de los analizadores, es decir, tienen su función en los métodos analizadores perforados visuales, los auditivos y el propio sexo-perceptivo. Es un método que se utiliza fundamentalmente en las primeras edades, en el trabajo de los niños. Nosotros, cuando vamos a seleccionar una actividad determinada para trabajar con mis niños, no he pedido selecciones, no sé, vamos a realizarle al niño va a gobernar una cesta y vamos a introducir y sacar objetos de la cesta. Por ejemplo, con diferentes estructuras los objetos para el niño desarrollar, sino que yo sencillamente también tengo que tener en cuenta desde el punto de vista de los componentes del proceso educativo que métodos son los que nosotros vamos a utilizar para los métodos de la vía que se va a utilizar para lograr qué cosa. Un objetivo, ¿no es verdad? ¿Cuáles son los componentes de cualquier proceso docente? Es decir, cuando usted va a dar planificar los componentes del proceso docente educativo están los contenidos, los objetivos, los métodos, los medios y la evaluación. Para cualquier plan que ustedes vayan a desarrollar y que vayan a planificar desde el punto de vista didáctico, se tiene que tener en cuenta cuáles son los contenidos que usted va a hacer. El objetivo, el contenido que parte de un objeto de un problema que usted va a solucionar, ¿verdad? Los objetivos son los que usted va a planificar en función de estos contenidos. Estos objetivos, ¿cómo los vas a lograr? ¿Cómo los vas a desarrollar? A través de los métodos o de enseñanza que vas a utilizar para poder desarrollar estos métodos, una serie de medios de enseñanza que tienen diferentes características, pueden ser naturales, pueden ser no sé, juegos, pueden ser fábricas, pueden ser tapeles, pueden ser bueno, los medios. Y luego entonces, la evaluación es un ciclo, ¿verdad? Porque cuando usted evaluó la clase, lo que veíamos ahorita, con prueba la clase, si realmente cumpliste con los objetivos que propusiste, pues entonces van a decidir y para la próxima encimedaza tendrán en cuenta o no si son esos los objetivos, si son los contenidos y realmente desde el punto de vista de la didáctica, esto ya varía un poco en toda clase, ya sea desde la enseñanza primaria, ya sea en el fútbol, ya sea en la matemática, usted tiene que planificar una clase, ¿verdad? y tiene que tener en cuenta todos esos elementos que usted dijo la didáctica. En nuestra enseñanza regular, en la parte de la encuesta B, se tienen en cuenta diferentes métodos que son diferentes a los métodos que se utilizan ya en la enseñanza superior. El ecovisual, ¿qué estamos haciendo ahora? Aprendiendo a través de a través de que están aprendiendo a través de qué? De la acción visual de lo que yo les estoy mostrando. El abril dijo, pues, ¿cómo desarrollamos el abril o el abril de abril? La abril se desarrolla cada vez que escucho algo porque no se sabe que no se sabe que no se sabe de la acción. Entonces, el método auditivo, ¿qué característica tiene? vivenciar la acción motriz con el ritmo interno individual. Es decir, que el método auditivo tiene...